Este proyecto empezó en el 2020, durante la pandemia, a través de una convocatoria de los rotarios, en específico el Club Rotario Morilia Campestre. Querían crear su grupo juvenil Rotarac, el cual está conformado por chavos menores de 30 años, y tenían como idea principal un proyecto de elaboración de prótesis, en la cual la campaña se difundió en los grupos de la Facultad de Ingeniería Mecánica, y prácticamente el 90% de los integrantes que aplicamos para conformar el dicho grupo, éramos estudiantes de la carrera, aquí de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Por así decirlo, pausada, más que nada por los efectos de la pandemia. Eso dificultaba mucho el trabajo, pero aún así pudimos entregar un caso exitoso, el cual fue Fernandito, un pequeño de 5 años, que había tenido un accidente, por lo cual nosotros ahí fuimos en apoyo, y fue un caso muy exitoso. A partir de ahí seguimos trabajando, solo que igual por la pandemia, fue de una manera muy pausada. Ya después de eso, aproximadamente en el 2021, cuando ya, 2021-2022, cuando ya nos empezamos a reincorporar más a la normalidad, ya empezamos a trabajar de una manera mejor estructurada, fundando el Club Rotarac de manera oficial, y entablando relaciones aquí con la Facultad de Ingeniería Mecánica, nosotros animando a nuestros profesores, directivos, que apoyasen este proyecto, y desde entonces se ha hecho una sinergia entre los Rotarios de Morelia y la Universidad Michoacán. Y para añadir, ya al final de todo esto, desde hace un año, se sumaron los Rotarios de la Ciudad de México, en específico el Club Rotario Valle de México, el cual nos ha apoyado bastante, y el cual nos ha hecho poder expandir este programa, incluso a nivel nacional, que es lo cual que se está buscando a partir de hoy. Recibimos apoyo de nuestros maestros, así de manera no oficial, por solidaridad, por entusiasmo por el proyecto, lo cual se agradece mucho, y habla muy bien de nuestros maestros, de los valores de la Michoacán. Y ya se está conformando un grupo de asesores académicos ya en Forna. Igual ya nos están ayudando, pero ahora que esté conformado en Forna. Y hemos conformado un grupo de chicos aquí más grande de la universidad, el cual está más dispuesto a trabajar, y ya tenemos mayor capacidad para más personas, e incluso ya estamos desarrollando un modelo propio, ya que anteriormente como se te venía trabajando, eran más bien modelos open source de internet, los cuales nosotros adaptábamos, ya que las amputaciones son muy particulares de cada quien, y teníamos que adaptar estos modelos, no eran como simplemente bajar el modelo, y ya ahí quedan, no sé, había un trabajo de adaptación, y ya pues eso, bueno, se me olvidó mencionar, fue cuando apenas estamos en segundo año de la carrera, ya en nuestro último año, pues ya con más conocimientos y más ayuda de los maestros, pues ya estamos desarrollando nuestro modelo totalmente propio diseñado. Así como lo estamos manejando, sí, pero yo supongo, desconozco, pero sí supongo que hay otros, este, que han hecho su modelo, solo que nosotros lo estamos con un enfoque más práctico, más, este, no tanto como didáctico, como de investigación, sino algo que sea más duradero para las personas que lo tengan. Creo que se me olvidó mencionar que es un proyecto de servicio social, este, no es como una empresa de nada por el estilo, este, las cuales son prótesis que son de muy bajo coste, a comparación a las del mercado, e incluso son a veces donadas por los clubes rotarios, ya se está llevando con el Valle de México para que sea a nivel nacional, y sí, hay gente de este, ya que podemos ir trabajando. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación.